Que me acompañen en esta sida En este show que estamos haciendo Con muchísimas partes Son 26 países Y estamos en el primer país Amigo, necesito energía No me gusta No me gusta que me sobran el show Está todo bien Usted no me discuto Por lo que acabo de hacer Ya jaca Vamos Ya como un ingenio Qué bueno que hacer Qué preocupado Sigo Sí Antonio Me presenta a los músicos En la percusión En el equipo Peña En la guitarra acústica Y en los juegos Jonathan Gisela Gisela En el huido y en los flores En la aplaude a los juegos Ando Belén Gracias En el bajo del sur Juega su partido mañana Guillermo Ando Belén En el otro En la batería Orlando Gracias Maia En la batería En la guitarra eléctrica En tu cuadro En el equipo directo sin cada plaza. Dos. ¡Seguimos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!